Esta es mi tierra bonita, mi tierra preciosa, mi valle en el Cauca. Bueno, bienvenidos a mi canal Colombiano Inmuebles. El día de hoy les tengo para la venta un nuevo proyecto que estoy realizando aquí en Santa Elena, el Cerrito Valle del Cauca. Metro cuadrado, en estos momentos a 115 mil pesos el metro cuadrado. Tenemos lotes a partir de mil, 1110 y hasta 1500 metros cuadrados. El lugar ideal para vivir con toda tu familia tan cerca de la agilidad de la ciudad como también de la tranquilidad del campo. Miren, estamos a tan solo unos cinco minuticos de aquí el parque principal de Santa Elena. Uno de los mejores destinos turísticos a nivel de aquí el Valle del Cauca, ya que tenemos la hacienda, el paraíso. Este viene siendo todo el proyecto que ustedes están viendo aquí empastadito, bien elegante. Estamos cerca de un condominio privado, cerca parcelaciones, cerca a casas campestres, cerca colegios, mejor dicho. Y cultivos de uva. Y lo que dice mi hermano, y cultivos de uva. De aquí iniciaría el primer lote que vendría quedando un lote esquinero. De aquí vamos a abrir una vía que va hasta la parte del fondo. Las vías van a quedar de 7 metros cuadrados. Ahorita les muestro bien el render y también los planos. El lugar indicado, mi hermano, para que usted venga y disfrute aquí con toda su familia. Y tenga su propia parcela pequeñita, mi hermano, para que usted pueda sembrar su árbol de frutales. Pueda tener su casa campestre, su piscina. Pueda hacer sus huertas familiares. La demora es que usted me escriba, mi hermano, nos agendamos y yo le muestro este nuevo proyecto. Aquí el metro cuadrado aquí en Santa Elena ya está entre 130, 150 mil. Y hay condominios que el metro cuadrado ya ha llegado a 200 mil pesos. Entonces, aquí mejor dicho, si usted dejó inversionistas, vea, mejor dicho, compre unos 4 o 5 lotes. Esto viene siendo una parcelación privada libre de administración. Aquí no vamos a cobrar administración. Esta puerta que ustedes están viendo aquí, la vamos a quitar. Y aquí ya tenemos la conexión de energía. También ya tenemos el acueducto principal de Acuavalle. Lo tenemos aquí. Y vamos a llevar los servicios públicos hasta donde termina la parcelación. Entonces, vea. Y las vías las vamos a entregar con afirmado de roca muerta. Entonces, ya saben, los entregamos con los puntos de conexión cero, tanto de agua, energía, alumbrado público. Y las vías las entregamos con afirmado. Entonces, miren, apenas uno entra a este lugar y sé que cuando usted se agende conmigo va a sentir la conexión. Del primer día que yo vine acá me sucedió algo muy, como te digo, algo muy especial. ¿Saben por qué? Porque cuando empezamos a negociar este predio, había muchas personas interesadas en ella. Y sabes qué hicimos. Y algo que admiro mucho de una persona que quiero mucho aquí en Santa Elena, que es mi socia. Ella me dijo, Alexis, va, hágame el favor y le echa la bendición a ese predio. Y me acuerdo tanto. Todavía tengo el videíto que me paré acá. Y en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, este predio va a ser de nosotros con la bendición de Dios. Esta tierra no es tuya ni mía, pero Dios bendícenos con esta oportunidad para nuestra familia. Algo así dije ese día. Entonces, es muy cierto que uno dice, la palabra tiene poder. Y miren, vean, aquí están los frutos. Este es un nuevo proyecto. Como les dije, yo hago parte de esta parcelación. Incluso creería, creo que les voy contando en el camino, pero vamos a quedar hasta de vecinos. Entonces, vamos a tener lotes tanto a mi mano izquierda como a mi mano derecha. Aquí vamos a hacer una vía donde yo les comenté. Ah, incluso, vean, esta mandarina ahorita la pillé. Miren, vean. El que me compre este primer lote, allá tiene su cultivo de mandarina. Allá tiene un arbolito de mandarina, miren, vean. Entonces, ya saben. Venga, ya les termino de contar, Einstein. Hagámosle por acá, vean. Este viene siendo el ingreso para los lotes que tenemos en el fondo. Ya les voy a mostrar el plano de cómo va a quedar esta parcelación. Es una parcelación privada, pero no se va a pagar administración. Venga, ya por aquí les muestro. Entonces, aquí tenemos ya el plano. Aquí tenemos el plano. Entonces, Einstein, muéstrenle por aquí. Coloquemos la mandarina. Einstein, y mostrarle aquí, miren. Miren, el ingreso donde yo inicié el video viene siendo aquí. Aquí donde está la portada verde. Vienen siendo todos estos lotes. Pero, antes de eso, quiero mostrarles, miren. Aquí viene siendo, donde están las primeras banderines. Va a quedar una vía estilo manzana. Que va a llegar acá y nos va a conectar nuevamente a toda la parcelación. Ya contamos con excelentes vecinos. Miren este vecino, esta finca que tiene aquí bien bonita. Tiene su casa, tiene aquí su piscina, su kiosco, su árbol de frutales. Acá al fondo también vive un médico. Y aquí incluso, mira, en la finca que tenemos aquí enseguida, se alcanza a ver el ganado. Mira, aquí hay puro ganado. Entonces, es una finca que tiene una proyección muy bonita. El cual te va a cambiar el estilo de vía. Aquí sacamos 34 lotes. Lotes a partir de 1000 metros cuadrados. Entonces, miren. Ingresamos aquí en estos momenticos. Estamos ubicados acá. Aquí, aquí a mi mano, a mi mano izquierda, tenemos estos lotes que están viendo acá. Lotes de 1070 metros. De 1069. Lote, un lote esquinero acá hermosísimo. Miren, el lote número 8. 1069 metros. Casi todos tienen la misma área. Entonces, ya saben, para todas las personas que están interesadas y quieren invertir aquí en Santa Elena, el Cerrito Valle, el Cauca. Y como les digo, yo también hago parte de este proyecto muy bonito, muy especial. El cual, como les digo yo, te va a cambiar el estilo de vía. Imagine usted, mi hermano aquí, así cumpliendo sus sueños. De pronto, si tienes ya tus hijos de 5 o 6 añitos, aquí para que les enseñe a sembrar aquí los arbolitos de mandarina, limón, de todo. Y miren, y conectados con la naturaleza. Aquí se alcanza a ver la cordillera central. Un paisajes hermosos que van a encontrar a tan solo unos 20 minuticos. Bueno, otra cosa súper importante. Entonces, miren, aquí vendría un primer lote que colindaría ahí con lo de la pared. Entonces, ahorraría uno el encerramiento. El segundo lote viene donde va la camioneta, a donde está el otro banderín. Estos tres lotes que tenemos aquí enseguidas tienen árboles samanes. Entonces, y lo mejor de todo es que los árboles samanes quedan como en una esquinita del lote. Entonces, lo que quiere decir que en toda tu esquina de la finca, el ingreso va a estar un palo de samanes. Enseguida hay dos samanes chiquiticos. Esos dos lotes, para mí, son de los mejores. Miren, venga por acá, mi hermano. Aquí ya tenemos, como le digo yo, parte adelantado del trabajo. Ya aquí tenemos la conexión de energía. La vía ya tiene parte afirmado, pero nosotros le vamos a echar otra capita adicional. Aquí, ahí se mira, ven. Desde aquí inicia la otra vía. Lo que yo les decía ahorita, voy a dejar esto aquí. Bueno, en estos momenticos estamos ubicados aquí. Estamos ubicados aquí. Entonces, aquí va otra vía. Donde ustedes están viendo aquí las banderas, va a quedar otra vía que nos va a conectar atrás, donde yo inicié el video, atrás de donde está la camioneta. Listo, entonces, aquí ya saben. Y continuamos para estos lotes que tenemos aquí enseguida. Entonces, lo que quiere decir es que aquí va a quedar una vía de 7 metros. Donde está la bandera, hasta la parte de acá, queda una vía que nos va a ir hasta el fondo. Y vamos a colindar con un condominio muy bonito aquí en Santelena. Miren, vean, como les digo, esto tenemos una proyección. Nosotros, en estos momentos, estamos dando metro cuadrado a 115 mil. Pero ahí enseguida tenemos un condominio que el metro cuadrado está a 150 mil pesos. Y lo mejor de todo, los propietarios de la parcelación no tienen lotes. Entonces, allá al fondo, hay otro con una parcelación que sacaron como 50 lotes. Ya todo mundo construyó y los propietarios no tienen lotes. Lo que quiere decir que en este nuevo proyecto, frescamente, nosotros queremos darle la oportunidad a las personas de que inviertan a un muy bajo costo. Entonces, que tengan la oportunidad de cumplir su sueño, de tener su propia casa, de poderle regalar a su familia el lugar indicado, mi hermano, para descansar, ya sea el fin de semana o si usted quiere hacer su casa finca acá. Y como hace el vecino, o como hace mucha gente, que se desplaza a sus sitios de trabajo en la ciudad. Por eso les decía, un lugar indicado. Porque estamos muy cerca de la agilidad de la ciudad, pero también de la cercanía al campo y un lugar totalmente tranquilo. Miren, de aquí a Cali, al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, estamos ubicados a 40 o 45 minutos. De aquí a Cali, a una horita. De aquí al Milagroso de Uga, a tan solo unos 40 minutos. De aquí, somos vecinos de Ginebra Valle, donde se hace uno de los mejores ancochos también. Entonces, usted estando aquí, mi hermano, si se quiere ir para el Darien, se quiere ir para Ginebra, se quiere ir para Guacarí, Cerrito, Rosso, Cali. Y entonces, queda totalmente todo cerca. Santelena, día a día, ha venido teniendo un crecimiento muy maravilloso y una economía que día a día se sigue expandiendo. Entonces, es la oportunidad, mi hermano, para que invierta en Santelena, el Cerrito, Valle del Cauca. Miren, aquí los servicios, primero que todo, son económicos. Santelena es corregimiento del municipio del Cerrito, lo que quiere decir que vas a pagar menos impuestos, manteniendo en cuenta, no les voy a decir cuánto. Eso ya cuando estemos acá. Otra cosa que lo hace genial es también su clima. Miren, Santelena tiene uno de los mejores climas a nivel también nacional, igual como el eje cafetero. Miren, de aquí a los 365 días, aquí 280 son soleaditos. Del resto, ya es la temporada de invierno. Entonces, ya saben, para todas las personas que están interesados aquí, el metro cuadrado está en estos momentos a 115 mil temperaturas. La vuelvo a decir nuevamente, a 25 grados de noche. Ya la temperatura baja un poco más. Y tan solo nosotros con una cobija de 7 tigres tenemos, mi hermano. Miren, aquí vamos a tener muchos más lotes. Aquí van a quedar aproximadamente 5 lotes. Vamos a colindar allá con la parcelación. Aquí enseguida también nos vamos a encontrar una finca que tiene ganado, que todas las mañanas solamente vas a escuchar en las vacas bramar. Estamos cerca también del sitio donde usted puede venir a comprar la leche. En fin, aquí vamos a tener la otra vía, donde tenemos este banderín. Hacia la parte del fondo va a quedar una vía también de 7 metros cuadrados, el cual le vamos a dar ingreso a los lotes que tenemos de 1000 metros allá y a los que tenemos aquí a mi mano derecha. Ya tenemos todo el montado del sistema eléctrico. Entonces, ya hay mucho avance en este momento. Para todas las personas que vengan y nos compren los primeros lotes, entonces, mi hermano, ya aquí ya tenemos energía, tenemos acueducto. Entonces, de una vez podemos hacer el acercamiento y buscar la forma de pronto, si puedas adelantar, hacer la construcción de tu parcela o de tu finquita. Miren, otro lote que me fascina es este lote que viene estando por acá, esquinero. Miren, aquí vienen quedando estos... ¡Uy! Aquí vienen quedando otros lotes muy bonitos. Venga, les muestro por acá nuevamente el plano. Es que me voy emocionando cada vez más. Aquí, ahí dicen, acércate por acá. Acércate por acá. Miren, en estos momenticos ya estamos aquí. Aquí nos quedan cuatro lotes. Un lote de 1046 metros, uno de miles aticos, mil y mil. Y al fondo tenemos una finca súper hermosa, que también tiene su lago, tiene su piscina, su kiosco. Miren la belleza que ustedes pueden venir y disfrutar aquí su mañana, salir a caminar dentro de esta parcelación, que es privada, pero no se va a pagar administración. Mira, tenemos el ganado. Imaginen usted traer a sus niños todas las mañanas, que vean las vacas, de pronto como el vecino ordeña. Y aquí también quedamos vecinos, cerca a la vereda donde yo vivo, que es la vereda Pajonales, donde nosotros también les podemos vender la leche, el queso. Le pueden ir a comprar las matas a mi mamá, los anturios, las orquídeas. Mi hermano Eisten alquila y enseña. Les puede explicar cómo es todo el proceso de todo. Venga, lo grabamos por aquí a mi hermanito. Hoy no me trajo la pinta, pero vean. ¿Cómo es la siembra, pues, de todos estos árboles que vamos a entregar aquí? No, esta parcelación tiene el nombre, se va a llamar la catleya. Entonces, es referente a la orquídea nacional de nuestro país. Entonces, de entrada usted ha encontrado un nombre espectacular. Yo usted aquí hay lotes donde ya tienen los árboles frutales. Yo le decía a mi hermano que aquí la idea sería que entregara solamente una especie por cada dueño, por cada propietario. O sea, solamente mandarina, al otro propietario naranja, al otro propietario aguacate, para que sean buenos vecinos y se compartan las frutas, hombre. O sea, como un canje, como hacía anteriormente. Yo tenía producción de mandarina, entonces, vea vecino, necesito una canastita de aguacate, entonces canjean. Entonces, una parcelación muy bonita, o sea, no es porque es la segunda vez ya que mi hermano participa. Entonces, en esta parcelación usted va a tener una conexión increíble con la naturaleza, con el medio ambiente, una vista hacia la cordillera central increíble. Y a mí me fascina el plan, no sé, pero aquí estos lotes son completamente planitos y ahí los tienen pues a la orden. Entonces, ahí los invitamos para que haga una excelente inversión con Colombiano Inmuebles. Muchas gracias. Otra cosa súper importante, mi hermano, si usted de pronto quiere construir la casa con nosotros, nosotros también nos encargamos del diseño, nos encargamos de enviarle toda la información de cómo va a quedar su casa y se la hacemos, mejor dicho, desde cero, desde cero también se la hacemos. Entonces, también te brindamos el servicio, tanto de la asesoría, para lo de la construcción, el diseño y también de la ejecución de ella. Se me olvida de pronto comentarle, miren, el vecino que tenemos ahí, él también ordeña todos los días. Aquí ustedes se levantan, pueden ir a comprarle la leche al vecino, un vecino que ya tenemos ahí, que lleva muchos años aquí en el sector. Bueno, creo que estamos llegando al final de este video. Invito a todas las personas que quieren invertir aquí en Santa Elena, el Cerrito Valle del Cauca, que me escriban a los números que aparecen en la descripción de este video, que yo con el mayor de los gustos te brindo la información, tanto de esta parcelación como de otras que tenemos aquí en Santa Elena, con vista al Valle del Cauca. Tenemos un equipo que todos están uniformados así con Colombiano Inmuebles y también con el loguito en la parte de atrás que te va a brindar toda la asesoría, tanto en compra de terrenos, de fincas, lotes y construcción. Entonces, aquí está este servidor, mi hermano, para brindarte toda la asesoría, no solamente a las personas que están aquí en nuestro país, en nuestra tierra caequería. Si usted de pronto está también por allá en los Estados Unidos, en Panamá, Chile, China, Japón, que también nos están escribiendo muchas personas también de ahí, también, mi hermano, si quieren ir a hacer una inversión aquí en Colombia, nos escribe. Nosotros también te hacemos el acompañamiento. También para los inversionistas que nos están llamando y andan buscando terrenos en zonas francas para instalar sus empresas aquí en Colombia, tanto cerca aquí de Cali, también aquí en Pereira y en Bogotá. También, mi hermano, les estamos haciendo todo el acompañamiento. Entonces, no siendo más, ahora sí los invito a que te suscribas a mi canal Colombiano Inmueble. Te voy a dejar con unas tomas aéreas que está haciendo mi hermano, vea, bien elegantes y con el render de esta parcelación que se llama... La Catrella. Exactamente, mi hermano. Entonces, Dios los bendiga y les mando un fuerte abrazo, pues, y espero que quedemos de vecinos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!